¿Qué es la capacitación para el Hospital San Rafael? La capacitación se dio a través de un convenio que se firmó el año pasado con ITCA-FEPADE para entablar una cooperación entre los diferentes servicios del Hospital San Rafael, especialmente informática, biomedicina, alimentación y dietas, con el apoyo de ITCA-FEPADE que nos brinda capacitación y nos da mantenimiento preventivo para el Departamento de Informática y también para el Departamento de Transporte. Incluido en este convenio estaban también las capacitaciones para diferentes grupos del Hospital San Rafael, en este caso para el personal de alimentación y dietas. Se dio un curso que duró 52 horas y en este curso se capacitaron 21 personas del Departamento de Alimentación y Dietas, incluyendo la jefatura, las cocineras, las nutricionistas, las personas encargadas de elaboración de las fórmulas para los bebés y obviamente para las personas que elaboran la alimentación para los pacientes ingresados en el hospital. Se les dio capacitación en la elaboración de dietas especiales y de dietas corrientes. Se hizo énfasis en el manejo, limpieza, bioseguridad y también en diferentes técnicas de manufactura de alimentos utilizando la técnica de buenas prácticas. Todo el personal que ha sido capacitado ahora está implementando lo que se aprendió durante esa capacitación y esto pues viene a resultar en un beneficio extremadamente alto para los usuarios del Hospital San Rafael, especialmente aquellos pacientes que necesitan dietas especiales. Quiero decir que muchas de estas personas que trabajan en el Departamento de Alimentación y Dietas, algunos de ellos hasta con 15 o 20 años de estar trabajando en el hospital, nunca habían tenido una capacitación formal en las buenas prácticas de manufacturación de los alimentos. Ahora que estas personas están capacitadas, pues van a poner en práctica todo lo aprendido siempre para el beneficio de la institución. Quiero de nuevo agradecer a Icafepade, especialmente a su rectora, porque a través de ella es que iniciamos este convenio que ha sido de mucho beneficio para el Hospital San Rafael. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Somos el Departamento de Alimentación y Dietas del Hospital Nacional San Rafael. Nos sentimos muy agradecidos con Dios y con el personal que nos ayudó mucho a instruirlos a estas prácticas de manufactura en el Ica. Pues sabemos que es algo muy interesante que hemos aprendido y lo estamos practicando. Estamos muy agradecidos con el personal del Ica, con los alumnos que nos ayudaron mucho para poder seguir adelante, ¿verdad? Esta es una buena enseñanza que la hemos puesto en práctica, ¿verdad? Sabemos que los docentes también estuvieron presentes ayudándolos, enseñándolos a muchos aprendizajes que nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Es para beneficio más que todo para los pacientes y el personal administrativo, porque eso poquito que hemos aprendido nosotros nos sentimos contentas, porque sí ha sido para bienestar de todo el hospital más que todo, ¿verdad? Entonces, pues gracias por todo eso nuevamente y por todos los que nos enseñaron, los alumnos técnicos y tuvieron la paciencia, pues, ¿verdad? Porque eso es una maravilla, pues, más que todo estamos trabajando con personas, pacientitos muy delicados y con muchas dietas diferentes, ¿verdad? Y sí, otras cosas de experiencia que tal vez nosotros no lo habíamos puesto en práctica, pues, lo vamos a seguir haciendo poco a poco. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.